La competitividad y el dinamismo de la sociedad globalizada dificulta la integración de las personas con discapacidad sensorial. En la mayoría de los casos, la baja visión o la deficiencia auditiva son sinónimos de exclusión cultural, laboral y social. En una sociedad del bienestar es necesario incorporar la tecnología para favorecer la inclusión de estas personas en sus inquietudes y actividades cotidianas. El Laboratorio de Tecnologías Asistenciales pone al servicio de la sociedad el conocimiento y la tecnología electrónica, óptica y fotónica como herramientas clave en los nuevos dispositivos para hacer accesible la participación de personas con discapacidad sensorial, especialmente dentro de los ámbitos de la educación, la cultura, el deporte y el ocio. Podemos abordar muchos perfiles de discapacidad, dado que este equipo abarca prácticamente todas las disciplinas tecnológicas que se necesitan para este tipo de proyectos. Disponemos de la tecnología para crear dispositivos que corrigen las deficiencias de percepción, de manera que personas con discapacidad sensorial puedan compartir experiencias de ocio o laborales con el resto de la sociedad en igualdad de condiciones. Hemos sido pioneros en la introducción, por ejemplo, de dispositivos octoelectrónicos para ayuda a personas con discapacidad visual, personas con baja visión. Podríamos citar como ejemplo de prototipo de este ámbito las gafas de subtitulado que hemos desarrollado en colaboración con el CESIAT para que las personas sordas puedan compartir las sesiones de cine con el resto de la audiencia con total normalidad. El sistema APUNTA está siendo implementado actualmente en la Universidad Carlos III y ha sido probado con éxito en el Colegio Tres Olivos, donde asisten a clase habitualmente alumnos sordos compartiendo clase con el resto de los alumnos. La capacidad de abordar diferentes perfiles de discapacidad, junto con nuestra cercanía a los usuarios a través de las asociaciones vinculadas al Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual del Parque y del CESIA, permite desarrollar servicios innovadores con un alcance y fiabilidad superior. Desde hace aproximadamente dos décadas el uso de la electrónica, de la fotónica, incluso de la robótica y de ciencias relacionadas en el ámbito de la discapacidad se ha incrementado enormemente. Nuestro laboratorio ha contribuido desde sus orígenes a que estas disciplinas se hayan incorporado a los proyectos relacionados con el ámbito de la discapacidad. Una experiencia diversificada y reconocida nos permite desarrollar soluciones tecnológicas para problemas de baja visión o audición, competir en igualdad de condiciones, mejorar la movilidad espacial, garantizar una correcta actuación sanitaria. Hablamos de diseño, de implementación física del sistema, del entrenamiento y de los test con usuarios finales.